Hoy Mi Farma ha venido a la fiesta de Nuxe a conocer todas las novedades que tiene este año. ¿Queréis saber cuáles son? Pues os las descubrimos en un ratito. Bueno, pues estamos aquí con Raquel García, directora de formación de Nuxe y le vamos a preguntar cuál es la gran novedad de este año. Raquel, cuéntanos. Pues la novedad de este año es el Will Prodigy Floral. Basándonos en nuestro mítico aceite, hemos cambiado el perfume para que sea mucho más fresco, mucho más delicado. ¿Y para quién lo recomendarías? ¿Para todo tipo de personas? Es un producto para todo tipo de personas, cualquier tipo de consumidoras, para utilizar en rostro, cuerpo y cabello. Es el mejor producto que te podéis probar para volveros adictas totalmente a la marca. Primero, darte las gracias por invitarnos a estas fiestas y formaciones, porque creo que es muy importante para los farmacéuticos el aprender para qué sirven los productos y cuéntale a todos nuestros clientes, ¿por qué es tan importante Nuxe? ¿Qué valores tiene? Bueno, muchas gracias por venir y es verdad que aquí en un lugar así es mucho importante para nosotros de compartir con nuestros clientes, para dar después un mensaje a nuestra consumidora final del glamour y compartir la historia de Nuxe. Desde más de 25 años, Nuxe está en Francia y ahora en Europa, el líder del glamour, de la entidad, de la cosmética natural y ya está. Es que nos hace mucha gracia compartir con vosotros todo eso. Bueno, estaréis orgullosos de lo que se ha convertido Nuxe en España, es una marca de referencia. Mucho y cada día más fidelizamos clientes y eso es muy importante. Muy bien, muchas gracias y esperemos que probéis Nuxe.